Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles ya hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y estamos aquí. Que tensión, 20 segundos para que empiece el día 1 de la Clash Vidad. Y bueno, pues vamos a verlo aquí, vamos a sorprendernos, a ver que pasa todos juntos a la vez en el minuto 1 aquí en directo. A ver que hay, me están gustando estos eventos, por fin algo nuevo. Eventos, ojalá y me gusta por ejemplo, me gustaría, sabéis que por ejemplo, lo del cofre del... Ahí está, ya ha llegado, lo del cofre del clan. Regala una buena tunda a tus enemigos, ya puedes elaborar la sorpresa de Papá Noel por tiempo limitado. Vamos a ver el vídeo, vamos a ver que es esto. Y oye, pues todos juntitos a la vez aquí, ¿no? Lo vamos a ver. Y es el... Tres regalos. Y el primero es el hechizo de Santa Surprise. Aquí lo veis, ya existió esto hace un par de años. Existió para la defensa. Nosotros dejamos a Santa Claus y explota los regalos. Ahí está, lo vamos a probar, lo vamos a probar ahora. Clash of Clans, fenomenal. Y es el primer regalo que tenemos hasta el día 5 de junio. Habilitado. Guay. ¿Y qué más? ¿Ya acabó esto? Sí, ya acabó. Así que fuera, cancelamos. Que no quiero ver al Rama. Así que vamos allá. Es la primera sorpresa, con lo cual, no tenemos, no tenemos, a ver, dos, no tenemos el mago de hielo, como decían. No tenemos, de momento, la sorpresa congeladora. Cuidado, porque habéis visto que es el primer regalo de los tres en el vídeo, ¿vale? Es el primer regalo de los tres. Así que vamos a elaborarlo. Ahí está el hechizo de Santa. Ah, es un ataque fenomenal. Bueno, pues oye, vamos a atacar con él, ¿eh? Vamos a probarlo. ¿Cuántos puedo meter? ¿Cuántos puedo meter? Es uno. A ver, aquí, once. ¿Tenemos que eliminar uno o qué? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ocho de nueve. A ver, ejército. Tengo uno de rabia y uno de congelación. Digo, de sanación. Vamos a pedir aquí castillo para poder hacerlo in situ. Volveros y domino, a ver si alguien me deja. Vamos a despertar al rey. Vamos a despertar a la reina. Ya la tenemos despierta. Y vamos a entrenar tropas. ¿Y qué pasa cuando las entrenamos? Vamos a verlo. Entonces, en elaboración de hechizos. Gracias, bien. En elaboración de hechizos. Si yo quito esto, serían diez. Fuera, la metemos. Y un ejército. Ocho de nueve. Le falta un hechizo. Con lo cual, vale, su coste es uno. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué me estoy perdiendo? Ocho de nueve. Ah, que vale dos. Que vale dos. Que vale dos. Que vale dos. Vale, vale, vale. Pues decirlo. Si es que no me lo decís. Vale, ahora sí. El coste es de dos. Vale, con lo cual realmente. Pues bueno, pues vamos a meter aquí. El coste es de dos. Así que vamos a meter ahí. Y vamos a atacar. Vale, entonces. Recapitulamos rápidamente. Tenemos el nuevo hechizo de Santa. Que pasa el reno. Pasa Santa con los renos. Y machacan a los enemigos. Con regalitos. Es el regalo uno de tres. De la clasvidad. Eso significa que quedan dos regalos más. Tal vez... Tal vez el mago de hielo. Tal vez la trampa de hielo. Pueden ser... Vamos a acelerar rápidamente todos los extractores. Que también nos ha traído la clasvidad. Vale. Que significa que por una gema podemos acelerar todo. Así que fenomenal. Vamos a acelerarlo. ¿Cuánto dura esto? A ver. Un día. Cada día una gemita. Así que muy bien. Para las arcas. Me gustan muchísimo estos regalitos. Y ya no hay más. Vale. Así que de momento seis días dura el extractor. Y catorce días lo de Papá Noel. Vale. Así que es el primer regalito. O no sé si habrá más. Pero bueno. De momento esto. Vamos a ver si atacamos. Además oferta. No hay oferta. Así que vamos a ver si atacamos. Y voy a probar. Además. Vais a ver Isitu. Por cierto. Y así hago hype. De el vídeo que vais a tener mañana. Y es que mañana vais a tener un pedazo de vídeo. Explicando un nuevo ataque. Un ataque brutal. Un ataque maravilloso. Y que bueno. Pues que vamos a verlo. Vais a tener un pequeño avance. Aquí hoy. Vamos a buscar. Voy a buscar. Una aldea potente. Para poder atacar. Vale. Así que. Si queréis. Cortamos el vídeo un poquito aquí. Y a la vuelta. Pues. Os lo enseño. Hasta ahora. Vale. Pues ya he elegido. Esta aldea. Este TH. Nueve y medio. Vale. Que vamos a atacar. Fijaros. Tiene la reina mejorando. Pero es un buen ataque. Y bueno. Pues vamos a ver. Si entramos por aquí. Salto ahí. Vale. De momento. Me gusta lo que veo. Así que nada. Vamos a empezar. Venga. Vamos a meterle aquí. Cuatro brujas. Por ejemplo. Con dos sanadoras. Y vamos a meterle aquí. La reina. Con las cuatro sanadoras. Vale. Así que nada. Este golem aquí. Este golem aquí. Vamos a los cinco maguetes. A ver si cae. Ahora ha caído. Así que. Los cuatro rompemuros aquí. Fenomenal. Le metemos esto aquí. Le voy a meter el salto. Bien. El rey. Que se me olvida. Lo metemos aquí. Vale. Por esa doble bomba. Que se he comido aquí. Todo esto. Le metemos aquí rápidamente. No lleva nada. Y vamos a meterle. ¿Dónde lo tiro? Aquí por ejemplo. Ahí vienen nuestros renos. Cling. 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 Ahí echan los regalitos explosivos. No hace mucho daño. Que digamos. No. No me ha dado la sensación. De que hagan un daño brutal. Y bueno. Pues mientras. Vemos ahí la reina. Que se nos ha quedado enganchada. Y las brujas. Que sí. Que van bajando. Por este lado. Vale. Vamos dándole por aquí. Y bueno. Pues mañana. Y ya os voy creando. Hypes. Y creando. Es un poquito de. De expectativas. Y de spameando. Mañana. Vais a ver. Todo. Lo que necesitáis. Sobre este ataque. El bruja walk. El HGHW. HQ. Vais a tenerlo todo. Aquí en el canal. Ya. Hoy. Tenéis un adelanto. Con este. Vamos a ver aquí. La bruja. Que se nos queda sin fuerza. Con este. Esta repetición. O este ataque en directo. Para que sirva de aperitivo. Pero bueno. Mañana lo veréis. Más completo. Y más. Pues muchísimo. Más. Explicado. Al detalle. En. En el canal. Vale. Así que. Estaros. Fijaros. Estaros atentos. Mañana al canal. Para poder ver. Este ataque. Doble bomba ahí. No sé que ha pasado. Ha muerto mi reina. Ay que pena. Queda un golem. O dos golem. Maldea un tanto rara. También es cierto. Pero bueno. Yo creo que sí. Que lo vamos a hacer. El perfect. Sí. Yo creo que es la bruja. Va desde fuera. Va a darle. Sin problemas. A un TH en un y medio. Vale. Que no tenía castillo. Vamos a ver ahora realmente. Que me interesa realmente ver. Qué fuerza tiene. El hechizo. Vale. Y bueno. Pues luego lo probaré también. En el TH11. Vale. Aunque yo creo que el TH11. Pues no sé. Puede que a lo mejor. Que le quede un poquito. Justo. Bueno. Pues ahí hemos farmeado un poquito. Para verlo. Y vamos a ver las estadísticas. De este nuevo hechizo. Vale. Que sería. Que es interesante. El coste. 19.000 de elixir. Vale. Daño. 774. Por. De daño. Vale. Fijaros que un rayo. Por ejemplo. Tiene 510. Pero bueno. Está mucho. Es mucho más. Está mucho más petado. Mucho más. Top. Así que. Ahí lo veis. Espacio. Tiempo de elaboración. 6 minutos. Vale. Aire. Tierra. Es un daño de área. Lógicamente. Y bueno. Vamos a ver realmente. No. Porque parece que se puede mejorar. O es que. En aldeas mayores. O en. O en. Ayuntamientos mayores. A lo mejor tiene otros valores. Vamos a darle aquí. Vamos a buscarlo. No aparece. No. No aparece. Vámonos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar de aldea. Vamos a. Vamos a abrir. La de. La del. Th11. A ver que aparece. En. Mister Ruiz. Vale. Así que. Vaya. Así que. Cerceramos. Están dando problemas. La actualización. De software. De. De iTunes. No sé que. Ha pasado. Vamos aquí a confirmar. Ya lo tenía yo preparado. Confirmar. Aquí. Abrimos. Y. Mirar. Incluso. Si. Si. Hay. Algo. Vamos a darle aquí. Ya hemos visto. Elaborar. Vale. Vamos a darle a elaborar. Vamos a. Tengo que anular. Esto. Ahí. 6 minutos. Vamos a ver. Aquí. 900 de daño. Lógicamente. Hace más daño. Entonces. Por ayuntamiento. Vale. Por ayuntamiento. Hace más daño. Fijaros que aquí al 7. Hace 570. Es un daño de área. Espacio de vivienda 2. O sea que. Hace más daño que un rayo. Pues. Que quitamos. Vamos a irnos a. Ejército. Y vamos a quitar. En este caso. 2. Y un hielo. Vamos a quitar esto. Y vamos a meterle. Hechizos. Vamos a meterle esto. Y vamos a meter. 2. Velocidades. Así. Vale. Estoy completo. Estoy completo. Si. Tengo un terremoto al vídeo. No se ni para que es. Pero bueno. Lo he abandonado. Vamos a darle. A buscar aldea. Bueno. Lo primero. Voy a. También. A acelerar. Todo esto. A acelerar. A acelerar. Y a acelerar. Que nos va a venir muy bien. Este extra. De. De. Elixir. Para. Para. Pues para mejorar. Muros. Por ejemplo. Con elixir. Ahí estamos. Mejorando. Mejorando. Y mejorando. Ya lo tenemos todos estos. Antes de empezar con los nuevos. Y bueno. Vamos a buscar aldea. Vamos a buscar ataque. Y así lo vemos. ¿Os parece? Pues ahora vengo. Venga. Vamos allá. Que nos ha abierto una aldeita. Vamos a zumbarle. Pues pase lo que pase. Y donde utilizar este. Pues si sale castillo. Lo utilizaremos contra el castillo. Y si no sale castillo. Pues lo utilizaremos. De alguna otra manera. Pero. Si o si. Vamos a utilizarlo. Así que. Sin más. Vamos a atacar. Vamos a ir directamente. A por el pollo. Y bueno. Pues. A ver. ¿Qué pasa? ¿Dónde tengo todo? ¿No? Sí. Venga. Pues venga. Vamos a meterle caña. Vamos a meterle aquí. Y aquí. Las dos velocidades. Aquí. Esto. Y aquí lo otro. Vamos a meterle aquí. Un grupito. Aquí. De globitos. Todos. Esbirritos. Aquí. Todos los globos que quedan más. El centinela. Vamos a meterle mucha vida. Al tema. Aquí le vamos a meter. El. Ahí viene. Ahí viene Santa. Echando. Wow. Tremendo poder. Ahora vamos a darle al poder del centinela. Aquí. Se nos ha quedado un poquito. Rezagado. Pero no pasa nada. Y bueno. Pues era para probarlo. Y oye. Tiene muchísima fuerza. Fijaros que le ha bajado un cacho. Importante. A la inferno. No es un hechizo a lo mejor. No es un hechizo. Que a lo mejor llevaría constantemente. Al final. Nadie lleva el rayo. Y con lo cual esto no lo sé. Pero bueno. Oye. Para probarlo. No está nada mal. Por cierto. Ah. Paquete. Vas a fallar. Vale. Vas a fallar. Vas a fallar. Bueno. Está claro que esto era. Un ataque. Para probar a Santa. Así que. De todas formas. Intentaré. No. Fallar. Vamos a meter aquí rápidamente al rey. Porque si no. Me vais a empezar a decir. Que malo eres. Que malo eres. Y es que lo soy. Lo soy. Pero. Vamos a intentar. Por lo menos. Sacar una estrella. ¿Vale? Así que nada. Deis. 45, 46. Bien. Ha salido ahora. Esto. Así que nada. Vamos a tirarle también el terremoto aquí. Que ya que lo llevo. Y así lo gasto. Y nada. Y mientras veis aquí. Que miedo me ha dado. Porque ha sonado. El teléfono de casa. Y el teléfono de. De. El teléfono móvil. A la vez. Que lo estáis escuchando. Si me callo. Y hoy estamos en el día de la batería. Quien sabe. Si es que no me haya tocado la batería. Sería tremendo. Bueno. Vamos a tirar aquí. Yo creo que no. Por cierto. Preparo un capítulo sobre los rompemuros. Para ver estas tonterías que hacen los rompemuros. Y bueno. Pues vamos a tirar aquí. Tranquilamente. La. Reina. Le damos tranquilamente. Y. Y. Pues nada. Vamos a ver si la reina acaba todo en esto. Y se va por el. Se va por el ayuntamiento. Y si no. Pues oye. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada. Ahí va la reina. Tranquilamente. No va a llegar. O si. Le va aquí. Le damos aquí. No. No se va a hacer el. El. Ayuntamiento. Pero bueno. Hemos salvado esta partida. Lo importante que era. Que la clasividad. Ha llegado. Y que. Bueno. Pues que tenemos. Aquí. El primer. Regalito. De Supercell. Que es. El hechizo. De Santa. Que hace dos años. Ya existía. Ya. Ya nos lo. Nos lo dieron. Pero. Yo recuerdo. O creo que era defensivo. Que tú ponías. Como. Que salía algo. Y luego. Te caían regalitos. Que además. Luego te daban el. Xir. O algo así. Y jugábamos. A dejar el ayuntamiento. En una esquina. Y a llenar todo aquello. De regalos. O algo así. Creo recordar. Que era así. Seguro que a lo mejor. Estoy equivocado. Me lo. Me lo. Me lo. Confirmaréis. Por. Por. Comentarios. Aparte de deciros. Que. Lo que hablábamos antes. Que me encantaría. Me encantaría. Y mucho. Que. Hicieran por ejemplo. El último reto. De Clash Royale. De que hay que llenar. Un cofre. Con coronas. Todo el clan. Pues aquí. Podrían hacer lo mismo. De hay que llenar. De. 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 Estrellas. Todo el clan. Algo. Y luego. Os damos. 10 millones de oro. Y 10 millones de elixir. Por ejemplo. Pues estaría. O. Y 200.000 de negro. Que cuesta mucho las reyes. Así que. Sería. Super. Guapo. Estarías. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y nada más. Clash Viraz 1. Aquí lo tenemos. Esperamos al 2. Adiós. 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 Este es tu canal. YouTube. Bandida de Cas of Clans. Estrellas avanzadas. Entre miles y espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. YouTube. By Mr. Luis. 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 By Mr. Luis.